Si leen ahora, ya es el último texto que voy a leer, Juan 8, 1 y siguientes, se encontrarán con uno de los casos más sonoros de la vida de Cristo, puesto por San Juan además con la malísima intención otra vez. Se fue Jesús al monte de los olivos y etc. Los esquivas y fariseos salieron al encuentro del Señor, ya es el verso 3, y trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, la adúltera. Ya saben que para los judíos era uno de los pecados mayores y además se podía repudiar directamente a la mujer. Una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, no temían que son escribas y fariseos, teólogos y moralistas. Es decir, los representantes oficiales de la religión cogieron a una mujer en adulterio. ¿Qué hay que hacer? La oveja negra. Hay que apedrearla. Y esto se apedrea o se mata con saetas, a flechas, porque no se la puede tocar que esto pringa. Es fundamental y es muy simbólico. Como los leprosos. Una mujer adúltera hay que matarla, pero sin tocarla, no te atrevas. Te quedarías pringado para toda la vida, oye. No puede ser. Bueno, pues la llevaban arrastrando a lapidarla. Y toparon con el maestro. Fíjense ahora la intención de antes de Juan. Los fariseos vieron dos cosas. Dos pájaros de un tiro. Dijeron, primero la apedreamos. Pues primero después. Primero apedrearla. Segundo. Oye, ahora mientras la llevamos de camino, aparece Jesús en medio. Encima nos lo cargamos a él. Vamos a ver. Trampa para él. Fíjense qué intención. ¿Quién va a atender la trampa al Señor? Los esquivas y fariseos. La adúltera no es problema para él. ¿Os dais cuenta de lo que está haciendo San Juan? De la brutalidad que está haciendo San Juan. Ahora, Jesús se va a encontrar con una adúltera y un grupo de teólogos y santos. Fariseos y escribas. ¿Quién le prepara la trampa? Los santos y los sabios. ¿Y quién le da la alegría? La adúltera. Jesús en malas compañías. ¿Qué decía Juan? Sí, pero esto no vale así. Ah, bueno, sí. Esto llama la atención. Es un reformador religioso. No, de reformador religioso nada. De devuelta del hombre a sí mismo. Se le devuelve al hombre a su ser. Y esto es lo que hará Jesús. Los fariseos van con mala intención. De paso, mientras la llevamos a matar, topamos con Jesús. Pues, maestro, Moisés dice que a las tales hay que lapidarlas. ¿Y tú qué dices? Trampa. Si dice que no, va contra Moisés. Y si dice que sí, alá, no es tan bondadoso vuestro maestro. Ya ha dicho que la lapidemos. Está acogido el pobre. Ya se restregaban las manos de gozo. ¿Ven ustedes la malicia del religioso y del creyente? Los creyentes sabemos perfectamente a quién hay que matar y a quién no hay que matar. Ahora veremos lo que hace Jesús. En primer lugar, bueno, leo, Moisés ordena en la ley que, ¿tú qué dices? Esto lo decían tentándole, ya está, tentar es poner trampas, para tener que acusarle. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. Esto se puede decir de infinita y se ha hecho. Hay libros enteros sobre esta frase. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? Bueno, yo me imagino que no escribió nada. Lo que quería era que los fariseos no lo supieran leer. Desconcertar. Desconcertar. Moisés escribió en unas tablas, unas cosas que vosotros no sabéis, vosotros sabéis leer. Yo escribí unas cosas en la arena, en el polvo, que no vais a leer. Yo escribí un arameo raro y los fariseos decían, y encima le faltan los acentos y las haches. Mira, qué idiota. Eso es lo que quería él. Y mientras escribía, como insistieran ellos en preguntarle, se incorporó y dijo, ya ha dejado la escritura ahora. Insisten en preguntarle. A lo mejor el Señor quería que entre tantos se ablandaran, y mientras escribía se les pasara el enfado a los fariseos. Pero como no era enfado de hombre, sino de Dios, el que tenían los fariseos, no se les pasó. Otra idea bonita, ¿verdad? Mira, cuando tú vas a dar una bofetada, si cuentas hasta diez, ya no la das. Y Jesús dijo, a ver si cuentan hasta diez. Pero como era honor de Dios, ¿cómo un fariseo va a contar hasta diez y después perdonar a una adúltera? No cejaron. Entonces se incorporó y les dijo, el de vosotros que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y San Juan, que es magistral, dos pinceladas. Soltaron las piedras y se fueron. Empezando por los viejos, que son siempre los peores, claro. Habían envejecido en su pecado. Lo peor, los buenos, los buenos se diría los humildes, ¿eh? Los buenos, cuanto más envejecen, más tiernos. Ahora los malos, envejecen en su pecado. Un pecador viejo, es una roca. Ahora un niño, niño, como habla Jesús, es más niño a los noventa años que a los siete. No sé, las cosas se ponen al revés todas, todas. Y se podría continuar mil veces. Lo curioso es que les pasó una palabra, ¿eh? Que tire la primera piedra, soltaron las piedras y se fueron. Bueno, es decir, que Jesús les había hecho ver que ninguno de ellos podía apedrear a aquella mujer. Es decir, los había devuelto a su corazón y sin darse cuenta, pero dándosela, fariseos y escribas, empezaron a ver por dentro al bajar. Jesús les había metido para dentro de sí mismos. Empezaron a ver y dijeron, el pecado de esta mujer empieza en mí. Claro, ¿cuántos adulterios no se deben a los que adulteran? A la sociedad, a la educación, a la soledad que sufre la adultera, por ejemplo. Así que Jesús los devolvió al corazón suyo y ahí entendieron que no podían tirar piedras porque no tenían limpias las manos, no de no sé qué, del pecado de aquella mujer. No es que uno diga, no, pero yo como he adulterado con otra, no sé, no, 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 no. No, tú al ir con otra o con lo que fuera, hacías posible el pecado de esta mujer. Tú no eres limpio de este pecado. Esto bien, de entrada, es decir, que los que defienden a Dios, esto es muy curioso, los creyentes, los teólogos, los santos que defienden a Dios al atacar al hombre, no defienden a Dios, se están equivocando. Y por tanto son pecadores, y por esto no pueden tirar piedras. Dios no necesita ser defendido por nadie. Por esto no hay que hablar nunca de teodicea. Esta palabra la inventó Leibniz. Teodicea significa teos y dique, justificación de Dios. Esto en el 18 era posible, justificar a Dios, no nos damos cuenta, justificar. Justificar al Dios de las religiones, no. El Dios de verdad destruye el Dios de las religiones. Si Dios necesita justificar, es que es de alguna religión. El Dios de Jesucristo no necesita justificación ninguna. Por esto, cuando los fariseos se han ido, Jesús dice, incorporándose Jesús, bueno, se fueron los fariseos dejando a la mujer sola en medio. Incorporándose Jesús, le dijo, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Y ella temblando dijo, nadie es señor. Y ahora viene lo bueno. Y Jesús dijo, yo tampoco te condeno. No peques más. Yo tampoco. Lo de no peques más no significa que tuviera pecado ella, ¿eh? Si Cristo, que es Dios, no la condena, si no tiene pecado. No peques más significa no te instales nunca en la vida, en situaciones. Es decir, que Jesús que ha desarmado a estribas y fariseos, que defendían a Dios. Ahora arma y dice, yo no te condeno a una mujer que era pecadora, pero que no entendía que Dios necesitara ser defendido. A Dios se le defiende en el hombre. Al justificar a una mujer adúltera, Cristo está defendiendo a Dios. Y al condenar a una mujer adúltera, los fariseos no defienden a ningún Dios. Bueno, así que hemos visto el pozo del ser humano, las profundidades del hombre, y desde las profundidades del hombre intuimos que Dios crece. Las religiones se empeñan en hacer que esta línea sea un encuentro con Dios. La realidad nos enseña, la de Jesucristo, que el pozo es el encuentro con Dios. En las profundidades del hombre, Dios está viniendo ya. Y en el pecado del hombre, donde el hombre más falla, es posiblemente donde Dios más cerca está, que es la oveja perdida o la oveja negra. Dios tiene más alegría por un hombre que está en el fondo del pecado, pero que está viendo el futuro que viene, que no un hombre que está en la superficie de la montaña, pero instalado en la montaña sin futuro. Al final, el hombre es un finito con sed de infinito. Espero que esta lección, que me preocupaba por lo difícil, se haya entendido bien y nos haya abierto unas puertas que en las tres próximas lecciones nos servirán de más alegría. Les agradezco la atención y muchas gracias.